Bueno, la piel, como les puse acá, siempre este datito está bueno, es el órgano más extenso del cuerpo, es un órgano macizo, que ahora vamos a ver cómo está compuesto, y tiene un montón de funciones. Les pueden llegar a preguntar o no, algunas ya las deben saber, piensen que es una de las primeras barreras, después es cuando Gasti y Luca hablen un poco de inmunidad innata y les va a cerrar un poco más, pero es como una de las primeras barreras del cuerpo para proteger a nuestro organismo. Y también, no solo es una barrera por el epitelio per se, sino también que hay células propias del sistema inmunitario, en la epidermis que son las células de Langerhans, por ejemplo, que vamos a ver. También es muy importante, tiene funciones exócrinas por todas las glándulas que ya vimos en epitelial y ahora les vamos a dar nombre propio. Función endócrina, por ejemplo, es donde comienza el proceso de síntesis de la vitamina D, luego se completa en el riñón y el hígado, va en el hígado y después en el riñón, pero bueno, ya no lo tienen que saberse ustedes. Y es muy importante en lo que es la termorregulación. Hay un tema que yo no lo puse acá, es muy teórico, que llama lo que sería la barrera epidérmica contra el agua, después lo leen, es muy fino ya, pero bueno, después lo leen, pero hay todo un sistema en la piel de lípidos y proteínas que conservan el líquido que tenemos nosotros y impiden que cuando no mojamos, por ejemplo, entre toda el agua en nuestro cuerpo, si hay algo que no queremos, y eso ayuda a generar un equilibrio del agua que hay en nuestro organismo y también de la temperatura corporal. También hace todo un juego de redistribuir la sangre por distintas zonas de la piel para aumentar o no la pérdida de calor, por ejemplo, pero eso lo van a ver más en fisio, para que tengan una idea de que tiene un montón de funciones la piel, ¿sí? Entonces acá les puse un esquemita, nosotros la piel la vamos a clasificar en piel fina y piel gruesa, que vamos a ver las diferencias al final de la clase, ¿sí? Pero para que vayan sabiendo ya, la piel fina está en todo el cuerpo, menos en las palmas y las plantas, ¿sí? En las palmas y plantas de los pies, ahí tenemos piel gruesa, ¿sí? Bien, y a su vez la composición va a ser en estratos, ¿sí? Vamos a tener, este órgano macizo va a tener una epidermis, una dermis y una hipodermis, ¿por qué se las puso entre paréntesis? Depende de dónde lean, la hipodermis, que es lo mismo que el tejido solar subcutáneo que ustedes ven en Anato, es lo mismo, algunos libros lo toman como parte de los estratos de la piel y otros como un tejido aparte, ¿sí? Por ejemplo, el Ross te pone epidermis, dermis, como parte de la piel y después nombra que por debajo está el tejido solar subcutáneo, ¿sí? Y el brujo creo que toma los tres estratos, ¿sí? Pero depende de dónde lean esto. Y a su vez van a tener todo un sistema de anexos, ¿sí? ¿Cuáles son los anexos de la piel? Las uñas y los folículos pilosos, ¿sí? Van a generar queratinas duras, se llama el pelo y las uñas, y todas las glándulas que sí nos van a importar. Van a ver que la uña ni la vamos a ver, y folículo piloso les puse una foto, porque no ahondamos tanto en todas las capas del folículo piloso, no se metan con eso porque no se los van a tomar, ¿sí? La vaina radicular, todas esas cosas del folículo, no le damos importancia. Si bien a toda la parte de las glándulas, eso sí. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos una imagen del brusco de un preparado de piel. La piel es un órgano macizo, no es que tenga una luz la piel, ¿no? Sino que contacta con una superficie externa, como por ejemplo, cuando vimos un preparado de lengua, veíamos que había una luz, pero la verdad es que es una superficie externa, ¿sí? Y como, ¿qué tejido tenía que tener yo revistiendo una superficie externa? Un epitelio, sí que va a ser la primera capa de la piel, que se va a llamar epidermis, que es esto que se ve bien vasófilo, como generalmente se ven los epitelios. Toda esta capa muy abundante, que se ve intensamente acidófila, porque va a ser tejido conectivo no especializado colágeno, va a ser laxo o denso, depende en qué zona estemos, después lo vamos a ver. Toda esta porción se llama dermis, ¿sí? Y fíjense que acá vemos este tejido que se ve HIE negativo, porque son adipositos, es tejido adiposo unilocular y se forma la hipodermis o tejido solar subcutáneo. Entonces fíjense que tienen tres colores, vasofilia de la epidermis, acidofilia de la dermis, y extinción HIE negativa de la hipodermis, ¿sí? Y acá les puse qué es cada tejido. La epidermis es el famoso epitelio de revestimiento, plano, estratificado, queratinizado, que veíamos en los primeros TPs, que ahora lo que le vamos a agregar es que tiene distintos tipos celulares y distintos estratos, ¿sí? que vamos a ir viendo. La dermis es tejido conectivo no especializado colágeno, como ya dijimos, y la hipodermis es tejido adiposo unilocular. Estos son los tres grandes estratos de la piel, ¿sí? Bien, acá hay otro esquema, esto es del Géneser, fíjense, epidermis, dermis e hipodermis, y acá ya se ven un pedazo de folículo epiloso y algunas glándulas, fíjense que ya con este aumento uno las ve, obviamente después hacemos más aumento para ver bien qué tipo de glándula es, pero ya con un poco aumento podemos ver todo el sistema de glándulas también. Bien, esta es del ROS, acá en este caso no se ve la hipodermis, pero vemos lo mismo, la epidermis y la dermis. Bueno, entonces vamos a hacerle más aumento a la zona de la epidermis. Recuerden que habíamos dicho que es un tejido epitelial de revestimiento, plano estratificado, queratinizado. Estratificado lo vemos claramente, repasamos esto, vemos muchos estratos celulares, y fíjense que las células más apicales tienen una forma aplanada, ¿sí? Por eso decíamos que era plano. Y queratinizado, tenemos todos estos filamentos intermedios de queratina, que van a formar uno de los estratos, que es el estrato corbio, que se ven bien así ófilos porque la queratina es una proteína. Entonces, este es el epitelio de la piel, y acá ya por debajo se ve parte de la dermis. Bien, acá otra imagen, esta es un preparado nuestro, vemos lo mismo, ¿sí? Y vamos a ver qué células hay en la epidermis, y esto se los puse tal cual del seminario. Tenemos cuatro tipos celulares. Los queratinocitos, que son la mayor parte de la epidermis, son las células que van a formar los distintos estratos, y van a sufrir el proceso de queratinización, ¿sí? Después fíjense que todo el resto de las células ya están en menor porcentaje. Los melanocitos van a sintetizar la melanina, las células de Langerhans van a formar parte de la inmunidad, son células presentadoras de antígenos, después vamos a ver un poquito de cada una, y las células de Merkel, que son los mecanoreceptores de la piel, ¿sí? Esto a grandes rasgos. Entonces, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel están todas en la epidermis, pero no van a formar los estratos. Las que forman los estratos y sufren el proceso de queratinización son los queratinocitos, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguno sabe cuáles son los estratos de la epidermis? Al menos en la piel fina, después vemos que la piel gruesa tiene una particularidad. ¿Cuáles son los cuatro estratos? Basal, espinoso, granuloso y corneo. Perfecto, muy bien. Acá les puse los cuatro estratos, ¿sí? Tenemos un estrato basal, ¿sí? Un estrato espinoso, un estrato granuloso y el estrato corneo, ¿sí? Acá estaría, donde dice mi esmosoma, acá estaría la dermis, ¿sí? Acá por debajo. Y acá esto es lo más apical de la célula, donde está la queratina, ¿sí? Esos son los cuatro estratos de la piel. Y vamos a ir viendo cómo se ven en la epidermis, ¿sí? Bien. Fíjense, acá tenemos la misma foto de antes, y así se ven los cuatro estratos. Basal, después les puse fotos de más aumento a cada uno, pero así ya se ven bien en una foto todos los estratos. El estrato basal, que es una monocapa de queratinocitos, más de un aspecto más cilíndrico, que fíjense que tienen, que están como pintados, ¿qué es esto que se ve marrón? La melanina. La melanina, ¿sí? Entonces, en el estrato basal va a predominar la melanina, ¿sí? Se va a ver muy presente. Esto, bueno, después les digo una particularidad de cómo cambian la piel negra y la piel blanca, pero acá se ve que hay mucha melanina. En el estrato espinoso, fíjense que se ven como que las células tienen como un límite, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué y por qué se llama estrato espinoso, pero fíjense que ya como este aumento se ve como unos dibujitos o unos límites entre cada una de estas células. El estrato granuloso, que son dos, tres capas de células, que son células aplanadas, que le dan el aspecto plano a este epitelio, y son las últimas células que tienen núcleo, ¿sí? Y por último tenemos el estrato corneo. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en la epidermis? ¿Qué es lo que va a pasar? Constantemente las células de la epidermis se van a despamar, ¿sí? Y van a almacenar queratina, ¿sí? Es como un mecanismo de defensa y es una respuesta constante a la fricción que sufre la piel, ¿sí? En el estrato basal o proliferativo, las células van a dar origen al resto de los estratos, ¿sí? Son células que están muy activas mitóticamente y tienen mucho REG y polirrigosomas, ¿sí? Van a empezar de a poquito a ir sintetizando esta queratina. En el estrato espinoso ya van a acumular bastante queratina, si el citoplasma ya ahí se vuelve un poco más acidófilo, ya tengo más queratina. Y en el estrato granuloso van a aparecer lo que se llaman gránulos de queratohialina, ¿sí? Que van a tener proteínas, después esto lo voy a repetir, van a tener proteínas que junto con la queratina logran que esta queratina se empaquete, ¿sí? Se aglomere toda y que la célula se llene de queratina, pierda todas sus organelas y el núcleo y finalmente termine siendo el estrato corneo, donde la célula, digamos, conserva su envoltura celular, su membrana plasmática y acumula queratina. Es como, el Ross lo dice, como una especie de apoptosis rara, ¿sí? Como un tipo de apoptosis diferente porque la célula no es que se rompe toda, sino que conserva su membrana, rompe, digamos, pierde organelas y el núcleo, pero conserva la membrana para almacenar toda la queratina de manera ordenada, ¿sí? En el estrato corneo. Eso a grandes rasgos va a ir pasando. Entonces, fíjense, acá tenemos el estrato basal, que se ve que es una monocapa, ¿sí? Donde las células son más bien cilíndricas. ¿Y por qué el estrato basal va a tener melanina? ¿Alguno sabe qué pasa? ¿O por qué tienen las células basales que tienen melanina de repente? ¿Es para que no ocurra alguna mutación? ¿Tipo protegen a las células de la membrana basal porque son las que más se replican? Muy bien, exacto. La melanina no solo da el color del iris, del pelo, sí, de la piel, sino que los melanocitos, podemos hablar un poquito de los melanocitos, le van a dar la melanina a los queratinocitos, sobre todo los queratinocitos basales, le van a otorgar la melanina para que los queratinocitos basales puedan protegerse de los rayos ultravioletas. Como decía creo que Bruno, estos rayos lo que pueden hacer si no tenemos melanina, no protegemos a estas células, es generar mutaciones en el ADN. Y si se mutan las células basales, esa mutación se transmite por todo el epitelio, entonces obviamente yo quiero proteger a las células más basales que dan origen al resto. Si yo tengo una mutación en las primeras células, lógicamente las de arriba también van a aparecer mutadas. Entonces la melanina es fundamental para eso, sí, para la protección de los queratinocitos basales de los rayos ultravioletas, ¿sí? Entonces acá tenemos el estrato basal. Esto podría llegar a ser un melanocito, no los marcamos nunca de manera específica, generalmente se ven como con un citoplasma claro, o este podría ser también, con un citoplasma claro en el estrato basal. Tendríamos que hacer técnicas de monostoquímica para decir con seguridad que es un melanocito, pero por lo general se ven más o menos así. Bueno, ¿alguno sabe por qué el estrato espinoso se llama espinoso? Que es el estrato más abundante, sí, del epidermis, fíjense que ocupa todo esto. ¿Puede ser porque tiene proyecciones del citoplasma? Algo parecido. Fíjense que se ven como, ven que donde están las olas separadas se ven como estas rayitas, ¿ven acá? Acá, acá, que no se ven desde este aumento, pero cuando le hago más aumento se ven que tienen como estas rayitas. Bueno, esas rayitas se llaman espinas, por eso se llama estrato espinoso, y es un artificio de técnica. Durante la técnica la célula se retrae, ¿sí? Pero lo que no se retrae son las uniones, que son los desmosomas. Y se van a ver por un artificio de técnica, ya que no se retraen de manera engrosada, uno normalmente no ve el desmosoma, pero por ese artificio de técnica se ven de manera más engrosada, como formando estas espinas, uniendo las células entre sí. En la epidermis hay un montón de uniones desmosomas, ¿sí? Y por ese artificio de técnica, las células se retraen, las uniones no, y quedan visibles estos desmosomas en forma de espinas. Por eso se llama estrato espinoso. La felicitamos a Valerie, Maga. A Valerie, una alumna que nos respondió bien la pregunta. ¿Sí? Muy bien. No le voy a echar yo. Tu paleta, la flor en este momento es para ella. Excelente. Muy bien. Bueno, así que acá tenemos el estrato espinoso, y acá las células ya acumularon bastante más queratina, así que el citoplasma se describe como que, la verdad es que acá no se ve acidófilo, pero se describe como que ya es más acidófilo, porque ya la célula sintetizó más queratina que se vuelve visible, así que se llaman tonofibrillas. Nada, ya es muy fino esto, pero para que tengan una idea de lo que va pasando. Bien, y después tenemos el estrato granuloso. Fíjense, acá tenemos el espinoso y fíjense estas células, el núcleo, fíjense que el citoplasma es visiblemente vasófilo, esta es una foto del brusco, fíjense que el citoplasma es muy vasófilo. ¿Por qué? Porque tiene gránulos de queratoyalina. ¿Sí? ¿Qué son estos gránulos? Lo que tienen estos gránulos son las proteínas que empaquetan a la queratina, como la profilagreína, por ejemplo, si bien importan los nombres, pero como son proteínas que los aminoácidos tienen muchos grupos sulfato, como eran los gags, de la misma manera, van a dar vasofilia, van a agarrar la hematoxilina. Entonces, no lo piensen como, porque siempre preguntan, ¿pero por qué? Si es la profilagrina, es una proteína, ¿no deberían ser así ófilos? Los gránulos no. Porque los aminoácidos tienen muchos sulfatos, porque después se vuelven locos intentando entender por qué, esa es la razón. Entonces, este estrato es el último, digamos, que tiene núcleo y la célula todavía está viva. ¿Qué pasa? Cuando la profilagrina se une a los filamentos de queratina que hay en el citoplasma, estas células, se une todo eso, se empaqueta la queratina, imagínense que la queratina estaba en el citoplasma, se une a esto, se ponen todos paralelos los filamentos, y la célula no le queda otra que eliminar el citoplasma, organelas y núcleo, elimina todo, y todo se ocupa por filamentos de queratina. Y eso me termina dando el estrato corneo. El estrato corneo son células muertas, que no pierden la membrana plasmática y acumulan queratina. Eso es básicamente lo que pasa en estos estratos. Acá les puse una foto, creo que esto era del Ross, fíjense, acá se ven súper lindos los estratos, y con más aumentos se ven acá todos, de nuevo el basal, el espinoso con las espinas, el granuloso, acuérdense, las células con citoplasma basófilo, con los gránulos de querato y alina, y el estrato corneo, que acá se ve un pedacito, que es obviamente acidófilo, porque tiene células que acumularon queratina. Así que eso es lo que pasa en la epidermis todo el tiempo. Está resumido acá, también el mismo esquema que les puse antes, fíjense, que acá teníamos los gránulos de querato y alina, y acá todas las células del estrato corneo, que no dejan de estar unidas, sigue siendo algo organizado, pero mueren, las células para acumular queratina. Esto es lo que les digo que después lean, por si aparece alguna preguntita, la barrera contra el agua. No es más que lípidos que secretan las células del estrato granuloso, que quedan como entre el corneo y el granuloso, y algunas proteínas insolubles que están acá adentro, pero le dan una leída después por si aparece alguna preguntita. Pero esto es lo más importante, saber todos los estratos, y más o menos qué pasa o qué hay en cada célula de cada estrato, si tienen una idea por qué se llama espinoso, qué son los gránulos de querato y alina, para tener una idea. Bueno, acá les puse la misma imagen de nuevo, y bueno, vamos a hablar un poquito de las otras células de la epidermis, que están en la epidermis pero no forman los estratos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me entendieron por ahora? ¿Quieren que repita algo? Súper bien, Maga. Bueno. Bueno, así que vamos a hablar un poco de las otras células. Los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerfans. Están puestas en este dibujito así, justamente porque los melanocitos y las células de Merkel se encuentran en el estrato basal, y las células de Langerfans en el estrato espinoso. ¿Sí? Bueno, breve descripción de los melanocitos. ¿Ven? Que suelen verse así, como con un halo claro. Como, esto lo saqué del seminario. ¿Ven que les marca a estas células que se ven como con un halo claro? Verdad, no podemos estar 100% seguros, pero tanto los melanocitos como las células de Langerfans o las células de Merkel se ven como con ese aspecto claro. ¿Ven que Merkel hasta les pone con un signo de pregunta porque andás a ver si son esas? Pero uno puede inferir que pueden llegar a ser esas células. Pero tendría que ser la inmunostotímica, ¿sí? Bueno. Acá de nuevo, fíjense esto, creo que lo saqué del Géneser y el Géneser lo marca el melanocito, así que uno por lo general los marca así. Nadie les va a poner una foto que diga que es esto y que sea un melanocito. Al menos nunca se nos ocurre a nosotros marcar un melanocito, pero bueno, sepan que por lo general suelen verse así. Entonces, acá les puse estas imágenes simplemente para que sepan qué pasa. Ya hablamos de que el melanocito no se va a quedar con la melanina, ¿sí? Se la va a ceder a los queratinocitos basales, ¿sí? Y ese proceso se llama secreción citocrina. Nada. Lo que ocurre es que el queratinocito va a fagocitar parte de la prolongación, fíjense este dibujito, fagocita parte de la prolongación del melanocito, que tiene melanina, ¿sí? Después digiere ese fagosoma, valizosoma, digiere todo, y esa melanina queda como un paragüitas tapando el queratinocito basal, ¿sí? Por eso se llama secreción citocrina porque, digamos que fagocita parte del citoplasma del melanocito, ¿sí? Por eso se le llama así. Pero bueno, lo importante es que sepan que la seda es el queratinocito y por qué, que ya hablamos que es para la protección de los rayos UV. Esto es un detalle, nadie le va a preguntar qué es la feomelanina, porque vi que estaba acá, pero la melanina es diferente según las distintas pieles, por ejemplo los pelirrojos tienen un color diferente, justamente por eso las pieles y el pelo son diferentes, y en la piel negra, fíjense que hay melanina en varios estratos. Bueno, en la piel negra se sintetiza más melanina y se degrada como más lento, entonces ocupa casi todos los estratos, y en cambio la piel blanca se degrada re rápido y no llega a ocupar los estratos más apicales. Nadie les va a preguntar esto, pero porque estaba en el dibujo se los aclaro. ¿Dónde está ese dibujo, Maga? Está hermoso. Es del brusco, está bueno, ¿viste? Está buenísimo, ¿es del brusco? Sí, lo voy a mirar, está muy lindo la verdad. Así que fíjense que el melanocito obviamente tiene reg y golgi, porque tiene que secretar vesículas con melanina, como cualquier otra célula que va a secretar vesículas, tengo que tener reg y golgi y la melanina es una proteína. Así que todo eso se fagocita por queratinocito, el queratinocito lo degrada y hace como un par agüitas de melanina por encima de él para protegerse. ¿Sí? Los diferentes fototipos también está dado por el grado o el tipo de maduración del melanosoma. Entonces el tipo de melanosoma que tiene hace que sea la diferente reacción de la piel al sol. Muy bien, hermoso, Maga. Le dejamos a Auge, dermatóloga. Puse unas cosas de melanoma, después vos hablás. Bueno, recuerden esa palabra, es expresión citocrina, porque se llama así la secreción de la melanina. Esto lo saqué de Instagram, me dio mucha gracia. Melanocito, tengo melanina, queratinocito, tenemos. No sé si conocen este meme, pero me dio mucha gracia. Y si siguen a la cuenta de Instagram, no sé quién la maneja, pero tiene memes muy graciosos. Esas intoxicando, ¿no? Intoxicando hepatocitos. Sí, intoxicando hepatocitos. No sé quién la maneja, no lo puedo sacar. No puedo sacar quién la maneja. Me dio mucha gracia y así se van a acordar que el melanocito, no sé qué da la melanina, se la queda el queratinocito. Bueno, y esto se los puse porque me divirtió también. No sé si vayan a la página Pictoline, Pictoline, nunca sé cómo se dice, pero acá explica qué pasan las quemaduras del sol, que me dio mucha gracia. Fíjense, cuando los rayos UV atacan el cuerpo, produce melanina. Cuando nosotros nos bronceamos, es una respuesta del cuerpo ante una mayor cantidad de rayos UV, entonces se empieza a secretar la piel más melanina para protegernos. Y por eso nos bronceamos. Pero qué pasa cuando no nos pusimos protector y el cuerpo nos llega a responder a esos rayos. Si los rayos UV atravesan las defensas de melanina, se empieza a dañar a las células de la piel. Para evitar complicaciones, las células dañadas se sacrifican, apoptosis, que acá dice for the watch, como Game of Thrones. Y después el cuerpo manda sangre al campo de batalla para ayudar al proceso de curación, va toda la sangre al proceso de curación, y por eso la quemadura, o sea, todo lo que nos quemamos se ve rojo, rojo y doloroso. ¿Y qué pasa después? Días después de la masacre, las células muertas comienzan a desprenderse de su piel. Cuando nos empezamos a sacar, toda esa piel que ya está muerta después de la quemadura del sol. Así que ahí tienen qué pasa cuando se queman. Bueno, y acá les puse una imagen donde fíjense que hay células que son melanocitos, que se ven atípicos, y no están solo en el estrato basal, están en otros estratos de la piel, y en esta imagen ven esto. Esta es una imagen de la piel de una persona, así está en el rostro, así que se los puse porque después lo pueden ver ustedes, de un melanoma maligno. El melanoma es uno de los tumores de la piel, no es el más frecuente, si el más frecuente se llama vaso celular, pero es el tumor más invasivo y agresivo de la piel, que hace metástasis muy rápido, y que por eso es muy importante chequearse los lunares, porque si lo encontramos, me imagino, Eugen, corregime, pero si lo encontramos en este estadio, ya con un nódulo, no tiene muy buen pronóstico, si no hay que dejar pasar tanto tiempo, y este es el ABCDE del melanoma, las cosas que tienen que chequear ustedes de los lunares. La A es de asimetría, siempre que un lunar no sea simétrico, tengo que pensar que puede llegar a ser maligno, el borde irregular es bueno, el borde irregular es malo, por eso B de borde, C de color, cuando un lunar tiene varios colores, eso también me habla de malignidad, como este, fíjense que es horrible, tiene varios colores, encima tiene nódulos sobre elevaciones, si el diámetro es más de 6 milímetros, o 0,6 centímetros, también tengo que pensarlo, y la evolución, sobre todo cuando crece en poco tiempo, crece mucho, y cuando se vuelve así nodular, y fíjense que este tiene nódulo, es grande, tiene distintas consistencias, es irregular, como que tienen que ir chequeando esas cosas, así que acuérdense, el ABCDE, que es súper importante, para prevenir el melanoma, no sé si Eugen quiere agregar algo, en un detalle nomás, esto para que sepan que existe. Excelente, Maga, excelente, ¿no querés ser dermatóloga? ¿vos mejor? Me gusta esto, sí, pero después hay cosas que no me gustan de dermatólogo, pero esta parte, esto está bueno. Sí, te veo bien siendo dermatóloga, por eso. Así que nada, piensen en el melanoma, y mírense los lunares, y chequéenselos, ¿sí? Bueno, y nos quedan las células de Langerhans, y las de Merkel, dos palabras de cada una, ¿sí? Las células de Langerhans, que creo que les puse acá, acá se ven con inmunitoquímica, tienen un montón de prolongaciones, son las células dendríticas, o sea, las presentadoras de antígenos. Si hay entre algún bicho, o algo que no quiero, en la piel, estas células van a viajar a los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos, ¿sí? Por eso se llaman células dendríticas, y le presentan estos antígenos, lo que sea de un cuerpo extraño, o de un microorganismo, se lo presentan a los linfocitos T, para que los linfocitos T se activen, T o B, perdón, para que los linfocitos se activen, y viajen a la epidermis, dermis, o donde sea que esté el antígeno, y que lo ataquen, ¿sí? Así que son células que viajan a los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos sobre algo que hay en la piel que yo no quiero que esté ahí, ¿sí? Por eso son células de la inmunidad. Y las células de Merkel, este es el dibujito, si están en el estrato basal, y se unen a terminaciones nerviosas, ¿sí? Porque van a formar lo que se llama discos de Merkel, junto con la terminación nerviosa, que funcionan como mecanorreceptores, ¿sí? Significa que sensan estímulos mecánicos, específicamente el tacto, sobre todo fino, recién deben estar viendo recién eso, en neuroanotomía, pero son las sensaciones más leves del tacto, por eso están muy desarrollados en los dedos, ¿sí? Acá es donde nosotros tenemos una sensación táctil muy leve. Van a ver que cuando, en Anato van a ver que acá es muy leve la sensación, y en la espalda, ponéle capaz, te ponen dos lapiceras con un reespacio, y piensan que es el mismo punto, ¿sí? Lo van a ver bien en Anato eso. Pero acá las sensaciones son muy leves, y hay muchos discos de Merkel, ¿sí? Bueno, después ahora lo que nos queda no es mucho. La dermis, habíamos dicho que era el tejido conectivo no especializado colágeno, que va a tener dos porciones. La dermis papilar, que va a ser tejido conectivo no especializado colágeno laxo, y la dermis reticular, que va a ser tejido conectivo no especializado colágeno denso no modelado, ¿sí? Que esto ya lo vimos, ven, acá se las marqué, no está tan clara la diferencia, pero se ve un poquito, fíjense, acá vamos a tener la dermis papilar, y acá la dermis reticular, ¿sí? La dermis papilar es el tejido conectivo colágeno laxo, ¿sí? Que nosotros decíamos que teníamos mayor densidad celular, que teníamos menor empaquetamiento de las fibras colágenas, que teníamos acidofilia, pero menor, que en el denso que está por debajo, esto ya lo vimos en la parte del tejido conectivo no especializado, es este mismo preparado, ¿sí? Solo que ahora le pusimos nombre y se llama dermis papilar, el laxo, y dermis reticular, el denso no modelado. Y fíjense que el epitelio como que protruye hacia la dermis y forma lo que llaman crestas epidérmicas, ¿sí? Y la dermis protruye hacia la epidermis y forma papilas dérmicas, por eso esta zona se llama dermis papilar, ¿sí? Y dermis reticular. Y acá les puse para repasar, les puse la misma imagen que creo que les puse en tejido conectivo no especializado, fíjense que podíamos trazar una línea entre estos dos conectivos que se ven muy diferentes, que veíamos esta zona, es la zona de la izquierda, ¿sí? Que veíamos una acidofilia menor, mayor densidad celular y veíamos mayor cantidad de estas células que cuáles son, núcleo ovalado de cromatina laxa. A ver si se acuerdan. Bien, ahí Carla te puso en los comentarios fibroblasto. Perfecto. Y a la derecha teníamos mayor acidofilia, si hay muchas fibras colágenas y están muy empaquetadas que se distribuyen al azar, ¿sí? No se llama, no tiene fibras reticulares, no es por eso se llama dermis reticular, pero es como que hace como una forma de red, de red de todos estos paquetes, pero no es que tengan muchas fibras reticulares, ojo, no se confundan con eso. Y teníamos menor densidad celular, fíjense la diferencia, mayor acidofilia y teníamos muchos fibrositos, ¿sí? Que el núcleo era de cromatina densa y alargado, ¿sí? Así que ahora le ponemos nombre a esos tejidos colágenos, ¿sí? Es lo mismo. Y por último, la hipodermis que no me voy a tener mucho es tejido adiposo, ¿sí? ¿Se acuerdan? La célula del anillo de sello con el núcleo de citoplasma desplazado a la periferia y la gota lipídica HIV negativa. ¿sí? No mucho más. De anexos, ¿cuáles les voy a dar más bola a las glándulas? ¿Sí? El folículo piloso, yo les voy a decir lo que a mi parecer es lo más importante, nadie va a preguntar todas las partes del folículo piloso, ni yo la sé bien, capaz Luca la sabe, yo ya no me las acuerdo, y la uña no tengo idea tampoco, así que soy sincera, lo leí creo que para la escuela y ahí quedó mi lectura. Yo se los cuento, yo se los cuento, no pasa nada. No puse ni foto, Eugé, perdón. Bueno, no importa, se los cuento igual. Bueno, que vaya Maga primero, que dé todo y después yo se los cuento. Dale. Del folículo piloso les puse una imagen, sí que la saqué del histology guide, simplemente para que vean que, bueno, acá se ve, es una imaginación de la epidermis, fíjense que parte de la epidermis y obviamente va a generarse el pelo, va a haber una queratinización, pero se va a generar una queratina de tipo dura, que es el pelo. Esto ya podría ser el pelo, calculo. Bueno, y tienen como que es una imaginación de todo esto es el folículo piloso, y va a tener asociado el folículo piloso la glándula sebácea siempre, porque las glándulas sebáceas desembocan su producto en el folículo piloso, también va a tener asociado glándulas odoríparas apócrinas que acá no se ven, pero también están asociadas y también va a estar asociado a esta porción que se ve bien acidófila, que es músculo liso, que es el músculo piloerector, el músculo erector del pelo, o sea que nos pone la piel de gallina, básicamente. Entonces, al folículo piloso se le asocia la glándula sebácea, la glándula sebácea apócrina y el músculo piloerector, esas tres cosas, ¿sí? Nos da la piel de River ese. ¿Es qué? Ah, qué bobo. Yo con chistes de fútbol soy como un cero pero ese lo entiendo. Bueno, así que después el folículo piloso tiene un montón de partes que yo acá no les puse foto, pero después se usa si quiere y se los cuenta. Bueno, y con respecto a las glándulas vamos a tener dos tipos de adenómeros que ya habíamos visto en tejido. El adenómero sacular que va a formar lo que ahora le ponemos nombre propio que es la glándula sebácea que secreta la grasa de la piel y el pelo, los lípidos, y la glándula sudorípara que era el adenómero tubulo glomerular, ¿se acuerdan? Tubular y que se enrollaba hacia el final. Que vamos a tener dos tipos, apócrina y ecrina, que ahora les hago una aclaración. Entonces, vamos a medio repetir un poco las fotos, digamos, las imágenes que habíamos visto en tejido. Acá teníamos a la glándula sebácea, fíjense que tenía sacuara en forma de saco, ¿sí? Por eso la denómero de la glándula sebácea es sacular. Acá dice PSC porque es pilo, digamos, creo que el conducto, no se ve bien, en realidad no lo marcamos bien el conducto en general porque es muy chiquito, ¿sí? Desemboca directo en el folículo piloso, ¿sí? Pero fíjense la asociación que tiene siempre al folículo piloso, ¿sí? Acá ven, esto lo saqué del ROS, acá dice la luz del conducto pilosebáceo, ¿sí? Y cómo desemboca la glándula sebácea y fíjense acá que el corte se ve muy chiquito, así que no es que tiene un conducto bien diferenciable como por ejemplo en la tubula glomerular que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, forma de saco asociada al folículo piloso y cuando le hacíamos más aguento, ¿se acuerdan que veíamos las células más periféricas que se veían mucho más chiquitas, ¿sí? Con el citoplasma más vasófilo, ¿sí? Y cuando me iba acercando al centro las células se volvían más grandes, empezaban a acumular como gotitas de lípidos, ¿sí? Que es el cébola, grasa, hasta que empezaban a tener núcleos muy chiquitos y condensados, núcleos pignóticos y finalmente tenía zonas donde ni siquiera tengo núcleos. ¿Cómo se llama a este tipo de secreción? Que lo hablamos en el rondín de la semana pasada, creo. Holocrina. Holocrina, ¿sí? Acuérdense que las células sufren una muerte celular programada para acumular el producto de secreción y liberarlo, ¿sí? Así que, ¿qué me tengo que acordar de la sebácea? Que tengo distintas zonas porque las células van sufriendo distintos cambios que va a secretar lípidos, por eso es toda la tensión HG negativa, el conducto es muy pequeño y siempre está formando parte de la unidad pilosebácea, ¿sí? Porque desemboca en el polículo pilos, y no mucho más, y que la de número apórense es sacular, fíjense acá que se ve re bien la forma de saco, ¿sí? Pero es lo mismo que veíamos siempre, solo que ahora le ponemos nombre, que se llama glándula sebácea. Bueno, tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, nunca sé si se dice ecrinas o ecrinas, pero bueno, ecrinas y apócrinas, ¿sí? las glándulas ecrinas y apócrinas. Las ecrinas están en toda la piel, ¿sí? Las apócrinas están en algunas partes del cuerpo, están por ejemplo en los genitales externos, en las axilas, en las glándulas de molde, las pestañas, como que tienen lugares muy específicos, la diferencia es que las glándulas apócrinas empiezan a funcionar en la pubertad, ¿sí? Y tienen como un estímulo, digamos, adrenérgico, ¿sí? De adrenalina y no adrenalina y pueden ser estimuladas por hormonas sexuales. En cambio, las ecrinas son estimuladas por acetilcolina y están desde siempre, ¿sí? Están siempre funcionando. Las apócrinas se activan en la pubertad y en los animales, nosotros son las que tienen que ver con las feromonas y con marcar el territorio y atraer a las parejas sexuales, creo que nosotros no tenemos eso, ojalá, no tenemos eso, así que nada, sepan como esas diferencias No lo sabemos. Seguro que tenemos algo de eso. No lo sabemos, pero debe haber algo ahí medio mágico. Claro, capaz el olor que tengo yo a alguien le parece atractivo, nunca se sabe. Bueno, y las que tienen diferente las apócrinas, no les puse foto porque nadie les va a poner una foto, pero también son túbulos glomerulares, lo que tienen diferente es que la luz es muy muy amplia, ¿sí? Se notan, después cuando ven una foto en el rost van a ver que la luz es gigante, pero sigue siendo igual túbulo enrollado, pero no les van a poner una foto de apócrina. Sepan que esto en verdad se sabe que ya no son apócrinas, se pensaba antes que eran apócrinas, pero en verdad la secreción es de tipo merócrino, como las secrinas, las dos tienen secreción merócrina, es decir, exocitosis. Antes se pensaba que estas, lo apócrino significa que se exocita una parte del citoplasma también, y se pensaba que estas células hacían eso, pero no, hoy se sabe que no y que las dos tienen secreción merócrina. Y les puse esta imagen porque se ve como por ejemplo la porción de la glándula se une, digamos, al epidermis porque obviamente tiene que expulsar el producto de secreción al exterior, estas son glándulas de tipo exócrina, obviamente, tanto la sebácea como las uodíparas. Entonces, acordémonos del adenómero tubulo glomerular, que se enrollaba hacia el final, y como se enrollaba muchas veces, recuerden que cuando yo hacía un corte, como está todo enrollado, veía múltiples cortes de adenómeros y conductos, que eso me ayudaba a diagnosticar. ¿Se acuerdan las diferencias entre el adenómero y el conducto? No sé si lo hablamos la otra vez. A ver si tengo otra. ¿Alguno? ¿Cómo diferenciamos al número y conducto en la tubula o el glomerular? Guadalupe te pone el conducto se ve más oscuro. Un poco más de precisión. El epitelio de alguna precisión. Más en lo que dijo Wadi, a ver si alguien la puede ayudar por el tamaño, bien. Por ahí es algo difícil de describir en el teclado. Si alguien se anima a comentarlo. Esto de cabeza se lo van a tomar. por eso por eso de importancia. El conducto era epitelio cúbico biestratificado y el adenómero simple, ¿no? Muy bien. Perfecto. Acá tenemos cortes de conductos, después vamos a ver otras imágenes. Fíjense que el epitelio es biestratificado, a veces por el corte suelen verse más chiquitos, y fíjense que el citoplasma se ve más oscuro, como decían, porque en verdad es más acidófilo, ¿sí? El conducto siempre es más acidófilo porque, digamos, modifica el producto de secreción, entonces tiene un montón de mitocondrias que necesitan energía para cambiar ese producto de secreción y transportar iones desde y hacia la luz y fuera de la luz, ¿sí? El adenómero tiene un epitelio cúbico simple, un citoplasma acidófilo más pálido, y como había dicho Luca la otra vez, que también es bastante útil, fíjense que se ve como un reborde más acidófilo, ¿sí? Generalmente los adenómeros porque tienen en la periferia, por ejemplo acá, tienen en la periferia, o esta mejor, células mioepiteliales, así que ayudan a expulsar el producto de secreción, ¿sí? Entonces el adenómero es menos acidófilo, igual es acidófilo, no basófilo, es menos acidófilo, epitelio cúbico simple, es un poco más grande, y tiene ese reborde acidófilo. Y el conducto suele verse más pequeño, tiene un epitelio cúbico bien estratificado, y es más acidófilo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, ahora les puse otras, acá no se ve tan bien, pero acá, fíjense que se ve muy bien la diferencia de acidófilia entre los conductos de los adenómeros, ¿sí? Fíjense que estás del rost y se ve muy bien. A veces es más útil ver la diferencia de acidófilias, y esto del reborde acidófilo que les dice también Luca, porque fíjense que por el corte a veces el adenómero se ve horrible el epitelio. Uno sabe que es cúbico simple, pero acá en el corte se ve muy feo. Entonces a veces, si tengo dudas, puedo recurrir a la diferencia de tinción, ¿sí? Que generalmente es bastante clara. ¿Ven qué? Acá se nota que esto es simple, pero fíjense que acá el corte, medio que si yo me juego, acá digo, uy, acá es medio bien estratificado, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta todos los elementos, ¿sí? Bueno, y lo último que nos queda es diferenciar lo que es piel fina de piel gruesa, ¿sí? Lo que veníamos viendo hasta ahora fueron fotos de microfotografías de piel fina, ¿sí? ¿Qué va a cambiar en la piel gruesa? ¿Quién me puede decir qué cosas ve diferentes? Al menos yo acá veo claramente cosas diferentes. Gracias. Te pusieron en el chat, Martina te puso el estrato Lucio y Guadalupe agregó tiene más estratos. Muy bien, esa es una... Una cosita más, Carla comentó que el estrato corneo es mucho más grueso. Bien, eso es lo que más me importa, ¿sí? Obviamente tiene cinco estratos, ahora vamos a decir cuáles son, pero lo que más me llama la atención es que fíjense en lo enorme que es el estrato corneo, ¿sí? Primera cosa que yo veo fácilmente, fíjense, miren, la piel fina, ¿sí? Acá se ven las dos, piel fina y miren el estrato corneo de la piel gruesa, ¿sí? Eso es lo primero que me llama la atención. Además, la epidermis, o sea, todo el epitelio también es más grueso, ¿sí? Eso también es más grueso, no solo el estrato corneo, sino toda la epidermis. Y es verdad, vamos a tener un estrato adicional que se llama estrato lúcido. ¿Sí? El estrato lúcido va a ser este estrato que se encuentra entre el estrato granuloso y el corneo, que se ve como más acidófilo pálido, después les puse otra foto, que es como un proceso previo a la creatinización completa, ¿sí? Todavía hay un poquito de citoplasma y organelas, pero la célula ya perdió el núcleo, ¿sí? Y ya acumuló bastante queratina. Es un estrato adicional que hay en la piel gruesa, ¿sí? Acá les puse, fíjense, el estrato basal estaría por acá, el estrato espinoso que es el más abundante es todo esto, el estrato granuloso, que fíjense que ya desde este aumento se ve el citoplasma basófilo de las células, del estrato granuloso, y fíjense que esta línea que se ve más acidófilo pálida es el estrato lúcido, ¿sí? Y todo esto, el estrato corneo, muy muy abundante. ¿Dónde habíamos dicho que teníamos la piel gruesa? En las palmas y las plantas, entonces, es lógico que yo tenga un estrato corneo mucho más grueso, es una zona, la zona de más fricción que tengo, ¿sí? De la piel, tanto las palmas como las plantas. También, lo que tiene la piel gruesa es que tiene las crestas y papilas muy marcadas, ¿sí? Eso se ve también, y tiene un montón de receptores sensoriales, ¿sí? La piel de las palmas y las plantas, mucho más que la piel fina. Bueno, acá de nuevo los estratos, fíjense que se ven cómo es aumento, estrato corneo, estrato lúcido, estrato granuloso, estrato espinoso, y estrato basal que estaría por acá, ¿sí? Acá les puse un cuadrito de diferencias. Básicamente, de lo que dijimos de la epidermis, tiene un espesor mayor la piel gruesa, tengo cinco estratos porque tengo un estrato lúcido, y el estrato corneo es mucho más grueso, si tenemos muchas más capas de queratina. Ahora, esto es importante, la piel gruesa no tiene pelos, ¿sí? La piel de las palmas y plantas, no tengo folículos pilosos, por lo tanto, tampoco voy a tener glándulas sebáceas, ¿sí? Porque la glándula sebácea está asociada al folículo piloso, ¿sí? Y las glándulas sudoríparas van a ser en la piel gruesa solo ecrinas, ¿sí? Recuerden que las ecrinas están en todo el cuerpo y las apocrinas en zonas específicas. No van a estar justamente en la piel gruesa porque tampoco tengo los folículos pilosos asociados que van con estas glándulas, ¿sí? Y bueno, acá tienen donde se ubican las dos pieles. Más que nada, para que tengan una idea de las diferencias. También hay como una diferencia de los colores, la piel gruesa se ve como más blanca, digamos, porque no se sintetiza tanta melanina como es tan gruesa, además de que no están tan expuestas las palmas y las plantas, como es tan gruesa no se sintetiza tanta melanina, no hay tanta necesidad de sintetizar melanina como en el resto de la piel. ¿sí? Por eso, y la gente de piel negra se ve muy diferente del dorso de la mano de las palmas, si se fijaron, cambia mucho el color. Y eso es todo. No sé, ojalá hayan entendido, no sé si fue muy rápido, pero es corto piel. Y es más que nada las diferencias entre piel fina y piel gruesa, los estratos, saber los tipos celulares que pueda aparecer alguna que otra pregunta, las glándulas, si puedo diferenciar de nombre y conducto, cómo se diferencian, dónde están, etc. Y bueno, eso sería todo. Muy bueno. Muy buena, mamá. Ojalá me hayan entendido, haya sido clara. Bueno. Hermoso, felicitaciones. Sí, súper completo, súper completo. ¿Cuántas flores? Yo les quería contar nada más, del folículo piloso ya les contaste vos. Ah, contales si querés. Si me ponés una foto, sí. Ah, a ver si súper claro y está, perfecto. Bueno. A ver, busco algo, sí tengo. ¿No tenemos que estar con las cámaras apagadas? No sé. No sé cómo es eso. Yo veo a alguien y digo, es Luca, es Luca, es un alumno. No pasa nada. No pasa nada, a mí me da igual. Poneme una fotito, Maga. No tengo nada acá, porque no tengo nada en esta computadora. ¿Tienes algo? ¿De la pantalla? ¿De folículo piloso? Sí, o un libro. ¿Tienes una de pilo por ahí? Tipo el Ross o algo así. Sí, yo lo tengo abierto, pero en papel. Cualquier imagen de folículo. ¿No tenés ninguna? Sí. Al final, ¿cómo va a ser? No sabemos cómo va a ser al final. No lo dijimos todavía. Tengo acá de un esquema, no es la fotohistológica. La había puesto, pero... Dale, poneme el esquema. Sí, pongo esta. Tipo esto tengo, ¿ves? Papá, te sirve. Perfecto. ¿Ves? Esa es la unidad de folículo piloso, que yo les quería mostrar, que tiene diferentes segmentos si hacemos un corte longitudinal, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber una porción más hacia abajo, que va a ser la... Vamos a encontrar la papila, es donde está esa inervación, marcales más porfis. Y los vasos, ahí está exactamente, que ahí va a estar parte de la dermis, justamente, que después va a ir haciendo de nutrición hacia el resto de las células que vamos a encontrar desde ahí. Y ahí van a ver células pilosas matriciales que en realidad lo que van a hacer es que se van a ir diferenciando en cada una de las partes, tanto del tallo del pelo como de la vaina radicular interna y externa, ¿sí? No importa eso. Pero lo que sí les quiero mostrar que sí importa que hay una parte que se llama itzmo, marcales itzmo, ahí exactamente, a la altura de la glándula de la glándula, exactamente, que desemboca, se vacia, principalmente, que van a estar ubicadas las células madre, que esas son muy, son importantes porque uno después las ve en la clínica, donde cuando hay una discontinuidad de la epidermis, la epidermis empieza a crecer desde los polículos pilosos, y eso es porque ahí hay células madre al igual que en la capa basal de la epidermis, en el vulje, se llama el polículo piloso. Y los tipos de alopecia, la falta de pelo, se va a clasificar en función de esas características también. Así que por eso me parece importante recalcarlo. Bueno, eso de pelo para que tengan en cuenta un poquitito más. ¿Dudas de algo? No, no dijimos de la melanina, pero cuando los melanocitos, esto lo sabe mejor el duje, cuando los melanocitos están, pero no secretan melanina, ocurre el albinismo, así que algo deben haber visto de gente que tiene albinismo, que tiene la piel muy blanca y muy susceptible a los rayos ultravioleta, pero no tienen melanina. Y los pelos muy rubios, porque obviamente es lo más claro que hay, ¿no? Digamos, porque no hay melanina. Pero, y después, otra que es lo frecuente, cuando se dan a los perros. Igual hay diferentes tipos de albinismo oculocutáneo, hay algunos que tienen un poquito. La mutación creo que es dominante, no es recesiva, creo que, y hay combinaciones, no me acuerdo exacto, lo voy a repasar y después se los voy a decir. Yo he visto uno o dos pacientes con albinismo oculocutáneo, es como muy, y hay muchos tipos. Hay muchas variaciones génicas, pero sí, eso sí lo que les dice Maga, y después hay otras enfermedades que aparecen estos. No vi mucha gente con albinismo. Ahí está presente, pero no es secreta y hay otros en los que desaparecen. Claro, yo siempre vi en la calle muchos que tienen mitinismo, y ahora les quiero contar de las manchas. Yo pensaba que el consumo crónico de vino causaba un síndrome de albinismo, no sé, que le dan albinismo. Ah, yo tengo eso. Tremendo el chiste ese. Bueno, y después lo que les quería contar de la uña, que la uña tiene una parte, esta parte de acá, donde está la lúnula, básicamente tiene un lecho y tiene una matriz, ¿sí? Para que ustedes vean. En el lecho va a sentar la lámina unguial, que es la uña propiamente dicho. ¿Y desde dónde se produce? Se produce desde la matriz que es donde están las células. Acá, en esta parte de acá que está protegida microscópicamente en la lúnula, ahí va a haber un montón de células que van a ir produciendo la lámina unguial. Entonces, siempre que hay un problema, también ahí es donde están algunos melanocitos, etcétera, tiene que pensar que la biopsia, o sea, tomar una muestra hay que hacerla desde esa porción, básicamente, no de toda la lámina unguial. Aunque a veces se saca toda la lámina unguial, pero bueno. Tarda un montón en crecer, ¿no? Depende del cirujano o del agarre. O más o menos, tarda mucho en crecer, UG. Sí, la uña tarda, sí, la uña tarda, crece un milímetro por mes, gracias, Gasti. Ahí está, marcales la matriz. Ahí exactamente, los repliegues, que son el eponiquio de los repliegues de la piel, el eponiquio, el eponiquio, abajo, 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 no, es cierto. Aprendiendo uña. Este de acá, Gasti, el de abajo de todo. El de la punta, el de la palanca, creo que bueno. No, ahí está el huesito, ¿viste? En el extremo distal, te digo yo. A la derecha, ahí está, ese repliegue de piel. Exactamente, y después tenemos el lechunguial, marcales el, el lecho Gasti, ¿no? Más hacia la derecha, no a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, eso, todo ahí está, el lechunguial, ¿sí? Que va a ser todo ese tejido conectivo y esa piel, donde se va a sentar la lámina unguial, ¿sí? La uña, propiamente dicho. Y después abajo del repliegue, ahí vamos a tener el, la matriz, más general, es la matriz, ahí, ahí es donde se generan las células que van a dar origen a la uña, propiamente dicha, a la lámina unguial. Siempre las biopsias se toman desde ahí, porque ahí es donde está el problema, generador. Bueno, ¿hacemos recredito? El uso de esos aparatitos con luz ultravioleta para fijar el esmalte, no sé con qué función tiene. Está recomendado. ¿Qué cosa? Yo he visto que... ¿Qué gastí? He visto que hay esmaltes que se ponen las señoritas, que después lo secan abajo de una especie de luz ultravioleta. Claro, eso yo no lo recomiendo, porque genera mucho daño en el ADN de la célula. O no lo sabemos, pero la luz, el esmalte semipermanente, la luz UV genera daño génico, básicamente, ¿no? Porque es radiación, es un tipo de radiación. Entonces, quizás hoy por hoy no sabemos el efecto que pueda tener, no sabemos cómo están calibradas las máquinas, no sabemos cuánto se la usan, cómo se la usan, en qué tiempo de exposición, y esa radiación es acumulativa. Entonces, a mí cuando me vienen a decir que usan ese tipo de esmaltados, les sugiero que no lo usen, no se hagan ese tipo de esmaltados. Simplemente porque no sabemos. Después, con lo mismo pasó con las camas solares, después pasó con las camas solares que se vio que generaba un daño que no era. Una cosa es utilizarlo en un acto médico, como se utiliza la luz UV, en la fototerapia, en montones de enfermedades, y otra cosa y otra cosa es utilizarlo de forma cosmética en una máquina que quizás no tiene la de adecuado control, que no sabemos cómo la usan, si está calibrada, si no, cómo, qué. Si el dispositivo está homologado por una entidad. Que no está controlado por una entidad, quizás por la MAT, o si debería tenerla para autorizarla, entonces que no está regulado, que no podemos, no podemos como médicos permitir eso. Bueno. Muy bueno este capítulo porque al principio comentó Maga que es el órgano más grande del cuerpo y es bastante, histológicamente es cortito de describir pero tiene detalles que son impresionantes y por ejemplo fíjense cuánto tiempo uno se queda hablando de la uña cuando uno habla con los dermatólogos y te explican sobre las posibilidades diagnósticas que te da el estudio del lechungual, de las alteraciones que puede presentar las uñas como indicios de algún cuadro clínico que presente el paciente o mucho mejor que haya presentado hace un tiempo. Recordando que la uña tarda un bastante tiempo en crecer al encontrar alteraciones a cierto nivel, a cierta altura en todas las uñas uno más o menos puede pensar que en algún momento como si fuese una especie de máquina del tiempo uno puede sospechar que el paciente tuvo alguna alteración en su cuerpo así que es impresionante la cantidad de cosas que se pueden estudiar en la piel y por eso convierte a esto esta clase en algo tan interesante. Apasionante. Bueno, entonces a continuación nos tocaría continuar con el tema que tiene que ver con sistema y órganos linfáticos más que nada órganos linfáticos los sistemas es como una breve introducción que ya me imagino que estarán un poco cansados de escucharlo de anatomía especialmente los alumnos de cátedra 3 que lo toman bastante y me lo han tomado así que soy un fiel partidario de que es un tema interesante pero que lleva su tiempo así que bueno básicamente el sistema linfático como ya sabrán es todo este sistema de vasos que justamente va a llevar este ultrafiltrado del plasma sanguíneo y que a nivel funcional también tiene una función a nivel de la vigilancia inmunológica sobre la superficie celular y los compartimientos dentro del organismo que justamente dentro de este ultrafiltrado del plasma también van a parar todos los antígenos y bueno también vamos a poder encontrar células del sistema inmune y bueno justamente dentro de estos órganos o sea porque el sistema linfático también va a estar conformado tanto por células como bien he mencionado antes que pueden corresponder a las células del sistema inmunológico tejidos como vamos a ver a continuación que son el tejido linfático y órganos que bueno son todos los que vamos a estar mencionando durante la clase de hoy entonces bueno a partir de todo este sistema es que nuestro cuerpo va a llevar al cabo dichas funciones de vigilancia inmunológica entonces bueno como bien les decía en primer lugar este sistema va a estar formado por células en las cuales vamos a encontrar dos tipos de células principalmente que son bueno en primer lugar los linfocitos que son como ya sabrán los linfocitos B que son aquellos que les pregunto ¿alguno recuerda a qué dan lugar los linfocitos B una vez que se diferencian? ¿a los plasmositos? bien perfecto a los plasmositos una vez que los linfocitos B se diferencian van a dar lugar a estas células que presentan una morfología más bien ovalada y que presentan núcleos con una cromatina bien característica en forma de rueda de carro se conocen y bueno encontramos justamente los linfocitos B que son los que van a dar lugar a los linfocitos como bien decimos y por otro lado los linfocitos T que bueno tienen dos principales funciones que básicamente una van a ser una acción similar a la de los linfocitos B dando lugar a plasmositos o en cambio también pueden formar parte de lo que se conoce como un sistema inmune más citotóxico en el cual bueno justamente van a dar lugar a lo que se conoce como la inmunidad celular que básicamente esto lo que yo les menciono cuando hablamos de inmunidad tumoral o celular básicamente va a ser que la inmunidad tumoral va a ser aquella en la cual justamente un linfocito B se va a activar se va a diferenciar va a dar lugar a un plasmosito y dicho plasmosito va a dar lugar a anticuerpos o inmunoglobulinas que son los que van a llevar a cabo la respuesta inmune Luqui ahí debería decir humoral ¿no? no tumoral sí sí ahora sí me acabo de dar cuenta que es humoral y no tumoral me confundí si estoy mal escrito igual los dos participan en la inmunidad tumoral Luqui así que no estás tan lejos claro pero así que tranqui pero toda la definición que estabas diciendo vos perfecta de anticuerpos es humoral todo lo que decía Luqui es verdad esa como si inmunidad humoral y luego tenemos la inmunidad celular que básicamente bueno consiste en estos linfocitos T que se van a unir a determinadas células por receptores específicos que creo que ni yo lo sé porque todavía no tuve inmunología y bueno es una materia de más adelante en la carrera pero que básicamente una vez que estos linfocitos se unen a dichos antígenos que todo antígeno va a ser aquella célula o aquel compuesto dentro de nuestro organismo que es reconocido como extraño y debido a esto el sistema inmune justamente lo ataca una vez que los linfocitos T se unen a estos compuestos o a estas células los van a eliminar por así decirlo o sea van a permitir su degradación y luego vamos a observar otras células que son mucho menos abundantes pero que forman parte también del sistema linfático y del sistema inmune entre los cuales bueno vamos a encontrar entre ellas los macrófagos los odiosinófilos los neutrófilos y fíjense que son todas las células de la sangre o sea del sistema hematopoyético por así decirlo luego monocitos también podemos observar bueno la célula de Langerham que era la que nos comentaba Maga anteriormente que bueno son las células presentadoras de antígenos células reticulares células endotíricas entre otras pero bueno básicamente nosotros nos vamos a concentrar más que nada en los linfocitos en el Tp de hoy entonces bueno los células linfáticos se van a poder dividir en dos órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios ¿alguno sabe la diferencia entre cada uno? ¿Quién da más? en los primarios puede ser que los linfocitos se diferencian y como que adquieren la capacidad inmunológica y bueno y después como que migran y van a los órganos secundarios bien perfecto perfecto no sé creo que fue Carla la que me habló perfecto entonces justamente como bien nos menciona Carla los primarios van a ser aquellos en los cuales se va a producir la maduración por así decirlo la capacitación se conoce también de los linfocitos entonces justamente van a ser aquellos órganos en los cuales se va a permitir este proceso y estos dos órganos los vamos a ver a continuación son el timo y la médula ósea principalmente si bien bueno también tal vez ustedes conocerán de embriología también el vaso y el hígado fetal funcionan como órganos linfáticos primarios pero bueno básicamente en el TPD nos vamos a quedar con el timo que es el que vamos a analizar y bueno la médula ósea que fue el que ya vimos en su par de clases mientras que los órganos secundarios son aquellos que ya van a estar colonizados por linfocitos ya capacitados o sea linfocitos ya diferenciados y van a ser aquellos en los cuales se va a desarrollar la respuesta inmune la cual hablábamos antes contra los antígenos que bueno ahí me quedó un poquito desfasado y no está la palabra pero bueno que tendrá que ver contra los antígenos que se encuentran en la circulación ahí está entonces bueno en primer lugar justamente como les mencionaba encontramos el timo que ahora lo vamos a analizar un poco más a continuación pero que bueno para que ya se vayan familiarizando un poco con las imágenes que vamos a estar utilizando con los preparados que vamos a estar usando en este caso bueno podemos usar el timo miren la intensa vasofilia que presenta este tejido justamente por una intensa proporción de linfocitos que justamente como recordarán presentan núcleos de cromatina condensada que ocupan la mayor parte del citoplasma y debido a esto nos van a dar esas características bien notorias del órgano y bueno por otro lado la médula ósea como bien recordarán con sus respectivos megacaricitos que son las células que principalmente nos hará el diagnóstico de este órgano luego encontramos en segundo lugar los ganglios linfáticos secundarios que los órganos linfáticos secundarios digo que vamos a encontrar varios en primer lugar el ganglio linfático del cual nos va a alargar Gasti ahora en un ratito que presenta bueno esta morfología en forma de habichuela o en forma de arriñonada también se conoce que como bien ya recordarán también la anatomía se organizan en distintos lugares de nuestro cuerpo luego también vamos a observar el vaso que también se puede observar acá fíjense que también presenta este tejido linfóico tejido linfático bien característico de esta vasofila bien intensa y también podemos observar otro tejido un poco más acidófilo pero bueno va a ser un órgano que vamos a analizar ahora en un ratito y por otro lado les comento acá arriba que también se lo puse con asterisco porque por lo general lo vimos pero Gasti va a hacernos un breve comentario respecto al tejido linfático asociado a las mucosas que bueno tiene que ver con todo el tejido linfático y que justamente se encuentra asociado a una túnica específica que vamos a ver más adelante que corresponde a algunos órganos que es justamente la mucosa que es la primera porción del órgano por así decirlo la que contacta con la luz de una cavidad luego tenemos las amígdalas que bueno no vamos a hablar mucho de ellas pero sepan que también forman parte de los órganos linfáticos secundarios y la placa de Peyer que también forman parte del tubo digestivo que bueno ya lo vamos a ver dentro de un par de clases entonces bueno ya llegando al final como veremos el sistema inmune que es aquel en el cual se va a producir la respuesta inmune se puede clasificar en un sistema en una respuesta innata o en un sistema inmune innato y en una adaptativa en primer lugar como bien les puse acá les pongo un cuadrito para que se vea bien la diferencia yo igual de esto no sé mucho nuevamente porque no tuve inmunología pero bueno siempre pueden ayudar los chicos el sistema inmune innato es el primero que va a actuar es el que presenta una respuesta más rápida como dice acá bien local y va a estar dado por tanto células como distintas barreras que presenta en nuestro organismo por ejemplo la piel de la cual nos comentaba Amada anteriormente forma parte del sistema inmune innato porque la piel al fin y al cabo uno se está defendiendo del exterior de lo que sería la superficie externa que se encuentra a nuestro alrededor entonces la barrera por ejemplo de lípidos contra el lavado funciona parte como del sistema inmune innato luego este sistema inmune innato también se va a poder comunicar con el sistema inmune adaptativo a través de células determinadas como pueden ser las células dendríticas o las células de Langerhans que son células presentadoras de antígenos y el sistema inmune adaptativo es aquel en el cual la respuesta es mucho más lenta requiere la activación o sea llevar a estos antígenos que se encuentran ahora presentes dentro de nuestro organismo a los determinados ganglios linfáticos de los cuales como bien les comenté nos va a hablar Gasti y allí es donde se van a activar estos ganglios y se va a producir justamente la respuesta mediante la diferenciación de los linfocitos B y la producción de anticuerpos que luego van a dar lugar a una respuesta que va a tener memoria como bien sabrán una vez que nosotros producimos anticuerpos contra un antígeno determinado ya por así decirlo presentamos esta defensa para toda nuestra vida ¿no? Entonces bueno ya si no hay ninguna pregunta respecto a este tema podemos pasar directamente a que Gasti empiece a explicar los órganos que vamos a comenzar con el ganglio linfático ¿sí? No te agrego nada es para decirles una aclaración recomendación leer este tema como de generalidades de inmuno del brusco es básicamente lo que les dijo Luca lo importante tipos de órganos linfáticos cómo se organiza el tejido linfoide qué células ejemplos son del sistema inmune inmunidad humolar y celular estas cosas grandes de innata y adaptativo el rost se va muchísimo con este tema empieza a hablar del complejo mayor de extracompatibilidad de anticuerpos qué tipo de anticuerpos hay en cada lado así que recomendación que lo lean del brusco o que lo lean con conciencia del rost en los temas que le dimos importancia a nosotros porque si no van a empezar a resumir cualquier cosa y no es todo importante de ahí es una materia entera de un cuatrimestre así que nada no me parece que no es el momento el momento es de conocer la anatomía microscópica de los órganos eso es lo que tienen que saber ahora para después poder entender cómo funcionan nada más bueno perfecto entonces seguimos con vos Gati muy bien señor después cuando termino ganglio y malt vos seguís con timo y con vaso exacto como usted diga usted manda muy bien seguimos entonces con hablando de órganos linfáticos esta vez en el día de la primavera el día del fotógrafo el día de la sanidad el día del estudiante hoy es el día de todo y continuamos con ganglios linfáticos los ganglios linfáticos son estas estructuras con forma de poroto o de habichuela como nos decía Lucas que tiene más o menos uno o dos centímetros y que están interpuestos a lo largo de toda la circulación linfática y actúan como un filtro antes de que la linfa se vuelque hacia la sangre ustedes van a encontrarse en los preparados de anatomía en los frescos de anatomía o de museo también aquellos que hayan tenido la oportunidad de ir el año anterior que suelen estar representados con color verde a veces puede ser una bolita de plastilina de color verde y en los libros en los atlas también están representados de color verde bien y son órganos linfáticos secundarios como nos venía explicando Lucas ya que en ellos se activan los linfocitos B y los linfocitos T a esto llamamos nosotros que se produce en estos órganos linfáticos secundarios una respuesta inmune adaptativa esto es porque los linfocitos B y T van a actuar en contra de lo que sea necesario en forma específica por ejemplo acá como decimos vemos acá la respuesta inmune adaptativa puede ser contra infecciones como podría ser un hongo como podría ser una bacteria un virus un coronavirus por ejemplo o incluso células tumorales imagínense por ejemplo el caso de un cáncer de mama las las células tumorales de los cánceres que se encuentran en el cuadrante super externo de la mama van a drenar a la axila entonces va a ser frecuente que los ganglios que se encuentran en la axila estén agrandados en tamaño lo que se llama una adenitis un aumento del tamaño del ganglio producto de la activación de estas células inmunológicas específicas hablamos especialmente de linfocitos B y de linfocitos T y también como también por citar un ejemplo una infección por ejemplo en el pene va a causar adenitis de ganglios de la región inguinal ustedes como recordarán que vimos en el TP de vasos sanguíneos los vasos linfáticos son aquellos que van a llevar el fluido intersticial que se filtra a nivel de los capilares lo van a llevar hacia la circulación sanguínea a través de todo el sistema de vasos linfáticos entonces todo lo que esté ocurriendo en los tejidos y que se va a estar digamos ingresando en los vasos linfáticos va a pasar siempre por estas estaciones de relevo que son los ganglios linfáticos bien continuando con la histología ahora sí esto es lo que más nos importa a nosotros el ganglio linfático resulta ser un órgano macizo que está rodeado por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso esta cápsula va a enviar unos tabiques hacia el interior del parénquima y lo va a ir dividiendo en estructuras que vamos a ir viendo a continuación tenemos que el parénquima del órgano está ubicado en dos regiones tenemos una región más periférica que se denomina corteza la corteza vamos a tener hacia más externo la corteza nodular que va a estar organizada en estos nódulos o folículos que vamos a ver después que son primarios o secundarios vamos a tener una corteza profunda que está acá en un color más clarito que no está organizada en folículos bien esta está constituida por un tejido linfoide difuso y tenemos hacia la región central del órgano una médula en donde vamos a encontrar cordones medulares y senos medulares ahora sí pasando a las microfotografías yo les traje acá dos fotos de esta que tenemos acá corresponde al brusco y acá a la derecha tenemos una microfotografía que corresponde a la guía de trabajos prácticos nosotros siempre insistimos en que se queden con que en los órganos linfáticos la coloración en HIE que predomina es la vasofilia en esta primera microfotografía de la izquierda se ve un tanto acidófila pero esto tiene que ver más con un artificio de técnica digamos no es algo propio de la coloración y podemos observar esto más hacia la periferia vemos una cápsula de tejido conectivo colágeno denso acá lo podemos ver aquí debajo también bien acidófila podemos encontrar en la región más periférica la corteza que en su parte más externa está la corteza nodular o corteza propiamente dicha también que está organizada en estas estructuras que vemos acá punteadas que corresponden a follículos o nódulos linfáticos y vamos a ver que hay nódulos linfáticos primarios y secundarios acá también podemos ver estas estructuras redondeadas que son muy características de esta corteza superficial cuando nos adentramos más en el órgano podemos apreciar que vemos una vasofilia homogénea podemos ver que no está organizada en nódulos o folículos y eso es lo que corresponde a la corteza profunda otra manera de llamarla también es la paracorteza yendo más hacia profundo vemos directamente la médula que está organizada en cordones en distintas incidencias de corte en la corteza superficial decíamos tenemos folículos folículos primarios como este que vemos aquí a la izquierda que nos damos cuenta porque vemos que está formado completamente por una vasofilia homogénea los folículos así como toda la región de la corteza superficial están formados por linfocitos de tipo B esto es muy importante los linfocitos B están en la parte más periférica de la corteza y van a conformar la zona B dependiente acá vemos otra vez una microfotografía donde podemos ahora sí apreciar la vasofilia que es característica de este tipo de órganos y vemos que este folículo no tiene una región más pálida como sí lo tiene el folículo secundario entonces la vasofilia homogénea en el folículo nos hace diagnóstico de un folículo primario recuerden siempre formados por linfocitos B que son los que observamos acá estas células de núcleo de cromatina densa redondeados también podemos observar otros tipos celulares como en este lugar se encuentran células dendríticas foliculares dendríticas plasmasitoides también encontramos también macrófagos que están acá presentando antígenos no es nuestra labor poder encontrarnos así como también células reticulares ahora sí pasamos al folículo secundario el folículo secundario es la maduración de un folículo primario ocurre que los linfocitos de tipo B que son activados ustedes recuerden que la histología característica de un linfocito es tener un núcleo cromatina densa cuando el linfocito B es activado va a hacer proliferación celular y diferenciación celular para lo cual este linfocito va a necesitar que su cromatina se torne laxa los linfocitos que se activan van a migrar desde la periferia del folículo hacia el centro y allí es donde van a comenzar a proliferar y a diferenciarse por ese motivo las células que van a ahora expresar una cromatina laxa le van a dar un aspecto de vasofilia más pálida al centro del folículo este centro se va a llamar centro germinativo acá vemos otra misma fotografía esta vez de la guía trabajos prácticos y podemos ver aquí el centro germinativo que se caracteriza por una zona vasofila pálida cuando vemos a mayor aumento ahora sí podemos ver que sus células presentan una cromatina laxa no como podemos ver en este caso bien acá en verde se marca un folículo un linfocito B que está proliferando se alcanza a ver una figura mitótica por ahí y acá podemos ver directamente un folículo B activado y ustedes van a encontrar los que se llaman con distintos nombres pueden ser centroblastos centrocitos y después finalmente el linfocito B como charlamos con Luca al activarse se va a diferenciar a un plasmosito el plasmosito va a ser aquella célula que se encarga de sintetizar anticuerpos aquellos que van a formar parte de la inmunidad humoral no tumoral como hacíamos la aclaración antes bien entonces corteza quiero venir hacia acá una vez más la corteza es la región nodular la corteza superficial es la región nodular o también la zona B dependiente acá en la corteza superficial no hay linfocitos de tipo T son todos linfocitos B los linfocitos de tipo B son los únicos que tienen la capacidad de organizarse en folículos ahora sí pasando a la corteza profunda o la paracorteza como podemos ver es esta región que está delimitada acá entre entre líneas punteadas vemos que no está organizada en folículos y esto se debe a que es la zona T dependiente los linfocitos T tienen la característica de organizarse en tejido linfoide difuso los linfocitos tipo T entonces van a estar limitados a esta región que es la paracorteza la paracorteza tiene una característica más que es presentar estas estructuras que se denominan vénulas de endotelio alto como lo podemos observar aquí las vénulas de endotelio alto son vasos venosos que el endotelio está diferenciado y se hace cúbico simple este endotelio va a expresar unos receptores que van a servir como puerta de entrada para los linfocitos y acá vamos a hablar de un tema que a veces presta confusión los linfocitos tanto B como T van a ingresar al ganglio a través de las vénulas de endotelio alto una vez que los linfocitos atraviesan las vénulas de endotelio alto se van a encontrar en la paracorteza si era un linfocito B el que estaba ingresando lo que va a hacer este linfocito B va a ser migrar hacia la corteza superficial a la zona B dependiente si el que ingresó al ganglio era un linfocito T va a permanecer en la paracorteza esto a los fines choice es algo que a veces se evalúa y ustedes tengan bien presente que las vénulas de endotelio alto son la puerta de entrada para los dos tipos de linfocitos que ustedes conocen tanto B como T no importa que las vénulas de endotelio alto se ubiquen en la paracorteza que es en donde encontramos la zona T dependiente cualquier cosa nos frenan por favor entonces acá en este esquema podemos observar que los linfocitos que vienen aquí por ejemplo por la circulación arterial que es la que lleva sangre hacia el ganglio linfático una vez que se capilariza después se forman las vénulas de endotelio alto y es aquí donde ingresan al parénchima de este órgano se van a ubicar después los linfocitos en la región que a ellos les compete si es T se queda en la corteza si es B en la corteza superficial disculpen que reiteramos esto que es importante y muchas veces presta confusión luego los linfocitos van a egresar del ganglio a través de un vaso linfático que se denomina eferente de esta manera el vaso linfático eferente junto con los vasos sanguíneos que van a irrigar al órgano van a conformar la región que se denomina ilio de todo órgano bien hay linfocitos que también llegan al ganglio a través de vasos linfáticos pero esta vez aferentes que siempre siempre llegan por la región convexa del órgano y es de lo que vamos a hablar a continuación hay un tema muy importante que se denomina circulación de la linfa dentro del ganglio y vamos a encontrar que la linfa llega a este órgano a través de vasos linfáticos aferentes que siempre van a llegar por la región convexa del órgano pensando en que el órgano tiene esta estructura de riñón una vez que la linfa llega a este órgano va a drenar a una dilatación espacio que se encuentra entre la cápsula y los linfocitos más periféricos ese espacio se denomina seno subcapsular como podemos observar por aquí el seno subcapsular va a drenar en senos trabeculares que están delimitados por estos tabiques de dependencia de la cápsula del órgano como hablamos al comienzo los senos trabeculares o acá también aparecen con el nombre de senos peritrabeculares van a conducir la linfa hacia la médula una vez en la médula van a encontrar los cordones medulares que van a estar delimitados por perdón van a encontrar los senos medulares que van a estar delimitados por cordones medulares los cordones medulares son ni más ni menos que cordones o hileras de células y aquí vamos a encontrar células muy importantes como plasmositos de vida media corta que se encuentran en este lugar ya sintetizando anticuerpos vamos a encontrar células presentadoras de antígenos células dendríticas células reticulares las células reticulares están presentes en todo el órgano porque son aquellas que van a formar el estroma van a estar sintetizando el tejido conectivo reticular todo este órgano la linfa ya en los senos medulares va a egresar del órgano finalmente por los vasos linfáticos eferentes aquellos que hablábamos hace un momento acá volvemos a ver lo mismo fíjense cómo tenemos las vénulas de endotelio alto ubicadas en la paracorteza y si tomamos en cuenta que este es un linfocito B va a ingresar a través de estas vénulas de endotelio alto va a ir hacia la corteza superficial a la corteza nodular que es la zona B dependiente allí va a hacer un tránsito se va a activar o no si el linfocito no se activa después va a querer ir a otro gangue linfático de tal manera que va a ingresar a los senos medulares por donde se egresa el gangue también vamos a tener linfocitos que llegan por la circulación linfática y acá vemos que llegan al seno subcapsular seno trabecular y también por el seno medular van hacia afuera bien tenemos también otro tejido linfático secundario donde justamente se produce activación de linfocitos B y de linfocitos T y es ni más ni menos que el tejido linfoide asociado a mucosas por ejemplo como tenemos la amígdala palatina tenemos el apéndice tenemos el VAL o el tejido linfoide asociado a las estructuras bronquiolares o respiratorias tenemos las placas de Peyer y ustedes les puede convenir hacer una analogía entre el tejido linfoide asociado a mucosas con un ganglio linfático si nos fijamos aquí a la derecha esta es una imagen de un libro de inmunología donde podemos observar que tiene las mismas zonas que tiene un ganglio linfático tiene una zona B dependiente que va a estar organizada en folículos primarios y secundarios y tiene una zona T dependiente ni más ni menos le faltaba tiene también vénulas de endotelio alto la función que tienen los tejidos linfobides asociados a mucosa es tener una estación como órgano linfático secundario muy muy cerquita de lugares donde frecuentemente son puertas de entrada a infecciones como acá por ejemplo tenemos la luz intestinal esto está repleto de bacterias que son parte de la flora propia intestinal de lo que se llama la microbiota así como también agentes patógenos que pueden ingresar esta barrera epitelial puede romperse y ingresar inmediatamente a nuestro organismo y acá tenemos como si fueran unas estaciones de policía custodiando estas regiones acá tenemos una microfotografía de una placa de Peyer donde podemos observar que es muy similar al esquema que estamos observando y esto que vemos acá es un folículo secundario acá tenemos un cuadrito para comparar los distintos órganos linfáticos pero nos falta hablar de timo y de vaso por eso sigue nuestra charla nuestro querido amigo Luca preguntemos hasta acá Gasti excelente preguntemos si tienen alguna duda alguien quiere comentar algo acerca de ganglio todo lo relacionado a inmunología es difícil de entender hasta que uno no cursa la materia que como nos dijo Euge es una materia que dura un cuatrimestre y ni más ni menos que la da un grosso en la inmunología argentina que es Geffner en la cátedra 1 yo creo que es un grosso del mundo no Gasti debe ser uno de los top one es un honor que sea argentino y es un honor que sea argentina y bueno muchas cosas las van a terminar de comprender ahí por eso nosotros no estamos adentrándonos tanto en las funciones de cada una de las células de la inmunología de los receptores que expresan que son muy importantes y fíjense que nosotros hoy aquí estamos haciendo hincapié en la histología en lo que es la micro anatomía de estos órganos cuando vayan a algún libro como un genial consejo les dio Maga vayan al brujo que es más sencillo para esto otros libros como el gen o el ROS son muy duros en cuanto a la expresión de los receptores a los clústeres de diferenciación de los linfocitos T si son CD4 si son CD8 eso para ahora no es importante para esta materia no es importante si es muy importante y este tema es muy evaluado desde la histología desde la estructura de los órganos esto que estamos charlando aquí bueno bueno entonces si no haya ninguna pregunta podemos continuar rápidamente con los órganos que nos falta que son bastante sencillos en primer lugar vamos a estar observando este órgano que es un órgano macizo en este caso podemos observar si bien en este preparo no se ve del todo bien una cápsula de tejido conectivo colágeno denso que se encuentra delimitando la periferia de este órgano y la cual como podemos observar en esta porción del preparado emite prolongaciones hacia el interior de dicho órgano pero en este caso a comparación de tal vez algunos órganos que veremos más adelante en la cursada esta cápsula no delimita completamente el órgano esto quiere decir que no forma lobulillos lobulillos serían como las estructuras que justamente van a estar divididas entre sí por tejido conectivo proveniente de la cápsula sino que en este órgano lo que sucede es que la cápsula forma pseudo lobulillos dado que la porción central del órgano que vamos a ver a continuación es compartida por todas las estructuras que se forman en el mismo entonces bueno en primer lugar estamos en presencia de este órgano que como bien recordarán y como bien nos hizo mención Gasp también presenta una vasofilia muy intensa muy característica de los órganos linfáticos que presenta esta vasofilia muy intensa la porción más periférica por así decirlo de estos pseudo lobulillos y que a medida que nos acercamos a la porción más central la vasofilia disminuye pero la vasofilia disminuye no por un tema de que haya asiofilia en la médula que es justamente como se conoce esta zona sino porque la densidad celular en esta zona es menor y es justamente esto se debe justamente a la función que va a tener este órgano que vamos a ver a continuación entonces en primer lugar como les comentaba anteriormente a ver que cargue la imagen vamos a observar bueno como bien les comentaba una región más periférica y bien bien vasofila muy intensa debido a la presencia de un abundante cantidad de células que como bien recordaron corresponden a los linfocitos que son estas células de núcleos de cromatina muy densa y a medida que nos acercamos a la porción central que es esta como les comentaba que se conoce como médula la densidad celularía va a disminuir esto va a provocar que la vasofilia sea un poco más pálida y a su vez vamos a poder encontrar bueno además esta es la médula que les comentaba anteriormente se comparte en todo el órgano porque justamente los tabiques provenientes de la cápsula no llegan a dividirla completamente y en esta médula vamos a poder observar estas estructuras que no van a ser el diagnóstico del órgano que son estas estructuras esféricas estas si son bien acidófilas bien intensamente acidófilas ¿alguno sabe cómo se conocen estas estructuras? silencio silencio ¿no? sí sí un atroz por chat por chat por favor las respuestas orientalos luquis con el diagnóstico en función de la coloración sí justo iba a ser eso bueno entonces estamos observando esta estructura puede ser que alguien me haya puesto en los chats avíseme si contestaron pero bueno podemos observar esta estructura redondeada bien intensamente acidófila comparen esta acidofilia con los núcleos que se encuentran alrededor de la misma vamos a ver estos núcleos que son relativamente aplanados de cromatina densa que se encuentran dispuestos de manera circunferencial a la población central del mismo todas estas características nos van a dar justamente como les digo el diagnóstico de este órgano y es esta estructura que se conoce como corpúsculo de Hassel que es justamente la que nos va a dar el diagnóstico de este órgano que se conoce como timo que el timo básicamente va a ser un órgano primario justamente porque va a ser el lugar donde se van a capacitar los linfocitos T en este caso que como bien le digo es un órgano primario así que es el lugar donde se va a producir dicho proceso y el mismo como bien le comentaba antes va a estar diferenciado en dos porciones una corteza y una médula a medida que los linfocitos van abandonando la corteza es que se va a producir esta capacitación los linfocitos van madurando y se produce un proceso que se conoce como selección negativa y positiva y de esta manera los linfocitos van abandonando la corteza y a medida que van llegando a la médula justamente aquellos que hayan como fallado por así decirlo no hayan pasado dicha selección es que se van a ir eliminando por otras células que se encuentran dispersas en el electroma de este tejido que justamente son los macrófagos y bueno estas células se van a encargar de ir eliminando los linfocitos que no hayan superado estas pruebas y debido a esto es que la porción medular del órgano presenta una vasofilia más pálida como ya les comentaba anteriormente entonces estas estructuras en primer lugar que son las que nos dan diagnóstico van a estar formadas por aquellas células que nos dan el estroma del órgano que como ya les comentó Gasti el estroma corresponde a todo aquello que da el sostén por así decirlo funcional del órgano que son que son las células epitelio-reticulares hay distintos tipos de células epitelio-reticulares lo leerán en los libros de texto en el Ross lo explica muy detalladamente pero básicamente les pueden llegar a contar en un choice cuáles son los diferentes tipos de células epitelio-reticulares pero principalmente yo les voy a comentar la presencia de dos que son justamente las células epitelio-reticulares de tipo 6 que son aquellas que van a dar lugar a las estructuras a los corpúcleos de Hassel que les mencionaba anteriormente y luego vamos a observar otras células epitelio-reticulares que ahora a ver si las podemos observar por acá son células muy características de justamente el estroma porque presentan por ejemplo esta que se encuentra acá presentan estos núcleos ovalados de cromatina mucho más laxa comparación de los linfocitos observen la cromatina bien bien condensada que presentan los linfocitos alrededor muy abundantes que presentan en cambio una cromatina mucho más laxa con núcleos bien evidentes y que como bien les comentaba van a haber estroma de este órgano porque lo que hacen estas células es enviar prolongaciones por así decirlo de su propio citoplasma y es esto lo que va a dar el sostén del órgano no es por ejemplo en el caso del ganglio como nos comentaba Gasti antes que presenta células reticulares tal vez que sintetizan fibras reticulares y es esto lo que le da el sostén sino que en el caso del timo es muy particular porque justamente son las células las que van a dar el propio sostén del órgano pero bueno el segundo tipo de células epitelio-reticulares muy importante es decir que tienen que saber sí o sí son aquellas que se conocen como las tipo 1 ¿alguno tiene idea cuál es la función de estas células las epitelio-reticulares tipo 1? ¿Formaban parte de la barrera hematotímica puede ser? bien bien perfecto forman parte de la barrera hematotímica como bien les comentaba anteriormente en todo este proceso de maduración de los linfocitos los linfocitos son células muy por así decirlo en este proceso de maduración se encuentran muy vulnerables por así decirlo entonces cualquier antígeno que se encuentre circulando en la sangre va a producir por así decirlo un ataque a estos linfocitos y los puede degradar previo justamente a su capacitación a su maduración con lo cual esto puede afectar notoriamente nuestro sistema inmune por lo tanto es que existe justamente como nos comentaba muy bien no llegué a leer quién fue pero bueno muy bien la respuesta las células epistelios reticulares tipo 1 van a formar parte de la barrera hematotímica que es justamente la barrera que va a impedir que todos estos antígenos que se encuentran en circulación ingresen al timo y afecten este proceso de maduración entonces los componentes de esta barrera hematotímica van a ser en primer lugar el endotelio del capilar que en este tipo va a ser fenestrado como bien podemos usar acá la membrana basal de este capilar continuo 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 ¿qué dije? ¿fenestrado? sí, sí estoy pensando bueno cualquiera no, continuo mala mía capilar de tipo continuo en este caso recuerden que los capilares continuos no tienen ningún tipo de hendidura y tanto su membrana basal como su endotelio son continuos luego bueno como bien le decía la membrana basal luego vamos a tener un poco de tejido esta dilustración del ROS podemos encontrar tejido circundante de tipo conectivo que se va a encontrar dispuesto entre la membrana basal del endotelio y la membrana basal de la célula epitelio reticular tipo 1 que en dicho tejido también vamos a poder encontrar los macrófagos que justamente van a formar parte de esta barrera a su vez y finalmente vamos a encontrar justamente como les mencionaba antes la membrana basal de la célula epitelio reticular de tipo 1 y la propia célula epitelio reticular de tipo 1 ambas tanto en la célula epitelio reticular de tipo 1 como en la célula endotelial con sus respectivas uniones estrechas impidiendo el pasaje de estos antígenos entonces bueno esta es una pregunta muy choiceable así que sépanla la composición de la barrera hematotímica y bueno esta es una de las principales funciones que van a tener las células epitelio reticular de tipo 1 por otro lado bueno otra de las funciones como bien les mencionaba es que justamente estas células van a dar lugar a la maduración a su vez la capacitación de los linfocitos mediante este proceso que yo les comentaba que se conoce como selección positiva y selección negativa a ver que creo que tengo otra foto acá acá justamente como bien les mencionaba anteriormente en las células epitelio reticular de tipo 1 hay distintos tipos las principales bueno las tipo 1 son las que se encuentran más que nada en la porción periférica de la corteza y formando parte de la barrera hematotímica luego observamos los distintos tipos que se van a encontrar en distintas zonas del timo y finalmente las de tipo 6 que son las que van a formar parte de los corpúsculos de Hassel pero bueno en la selección positiva que es aquella que se va a producir dentro de la corteza es la primera que se va a dar en la cual las células epitelio reticulares en este caso las tipo 2 son las que se van a encargar de eliminar por así decirlo o evitar la continuación en el proceso de maduración de aquellos linfocitos que no reconozcan ningún tipo de antígeno justamente porque no presentan los receptores asociados para dicha tarea entonces si estas células los linfocitos inmaduros que se conocen también como timocitos no reconocen ningún justamente lo que se les presente por la célula epitelio reticular de tipo 2 no van a pasar esta primera barrera por así decirlo esta primera selección que es la selección positiva y se van a eliminar en cambio si estos logran pasar la selección esto quiere decir que justamente presentan sus respectivos receptores y atraviesan esta primera porción de la corteza van a llegar a la médula en la región en donde se va a producir la selección negativa en la cual aquellos timocitos que reconozcan antígenos que son propios esto quiere decir o sea compuestos que son propios en nuestro cuerpo ellos van a ser eliminados y justamente por eso se llama negativa porque están reconociendo algo que es nuestro y no debería ser atacado por así decirlo entonces una vez que realicen estos procesos la selección positiva y la selección negativa es que justamente los linfocitos se encuentran ya capacitados esto quiere decir que ya pueden colonizar los respectivos órganos como mencionamos antes y debido a esto abandonan el timo a través de las vénulas poscapilar que se encuentran en la porción medular y así pueden acceder finalmente a la circulación sanguínea no sé si me estoy olvidando de algo respecto a timo porque ya pasaríamos rápidamente a vaso está muy bien está muy bien como lo dijiste Luca y una forma general para recordarlo es piensen en los receptores que expresan no importa cuáles pero en corteza esos receptores si funcionan entonces quiere decir que la célula el timocito inmaduro va a pasar a la médula esa es la selección positiva como dijo Luca y una vez que están en la médula si esos receptores reconocen cosas propias no queremos que ese linfocito te vaya a la circulación entonces lo voy a seleccionar a ese linfocito pero en forma negativa esta vez le hago apoptosis genial como lo dijiste vos perfecto yo no estoy mirando el chat así que bueno si hay una pregunta respecto a eso la respondemos y si no pasamos rápidamente al vaso que ya es el último órgano que nos queda entonces bueno ya podemos pasar al último de los órganos que nos queda para la clase que corresponde nuevamente a un órgano que es un órgano macizo en este caso en el cual justamente encontramos en primer lugar una cápsula de tejido conectivo colágeno denso bien periférica y se encuentra revistiendo el órgano y envía estos tabiques esta cápsula tiene una particularidad que también es muy tomada y lo tienen que saber que es que la misma se encuentra conformada por tejido de tipo muscular liso observen todas estas células que se encuentran dispuestas acá como podemos observar presentan estos núcleos bien característicos como recordarán alargados de cromatina muy laxa en forma de habano como bien se conocen y esto es una característica propia justamente como les mencionaba del vaso que es justamente que presentan esta cápsula formada por tejido conectivo colágeno denso y fibras de músculo liso entonces esto es la principal diferencia que va a presentar con aquellos órganos y en segundo lugar otra diferencia muy notoria es que la misma como bien podemos observar a un aumento mucho menor más un aumento de campo podemos observar que la misma se encuentra distribuida de manera un tanto heterogénea por así decirlo no se encuentra tan organizada como veíamos en el caso del timo o del ganglio linfático que nos mencionaba Basti anteriormente sino que bueno podemos observar estos acúmulos bien vasófilos que justamente van a corresponder a tejido linfóide y en cambio otras zonas que presentan tal vez una acidofilia un poco más intensa pero no se encuentran organizadas esto quiere decir que no presentan una organización por así decirlo histológica o histo arquitectónica sino que los mismos se van a encontrar distribuidos de manera más bien aleatoria en lo que se conoce como pulpa roja y pulpa blanca en primer lugar bueno como bien le mencionaba la pulpa blanca como bien se imaginarán va a tener que ver con todo el tejido linfático que se encuentra dentro de este órgano que conocemos como vaso y esta pulpa blanca también se va a organizar en estas estructuras que se conocen como copúcul marpi que vamos a analizar a continuación que son bueno todas estas estructuras que le van a dar también un diagnóstico al órgano además de las características que mencionábamos antes este hecho de que no tengo una organización específica y que presenta a su vez una cápsula de tejido conectivo y que presenta a su vez músculo liso si en el choice desaparece una imagen de este estilo tienen que poder diagnosticar que estamos en presencia de vasos por la presencia de justamente los corpúsculos de malpí estos corpúsculos van a estar formados en primer lugar por un vaso que qué les parece qué tipo de vaso les parece que es a este aumento a ver si hacemos un poco más de suma si lo ven un poco mejor en primer lugar arterial o venoso qué buena pregunta lindo vaso bueno él es más más aumento dale ahí esto es todo lo que puede hacer perfecto Luqui los vamos ayudando pensando en la relación para el luz cómo vemos los núcleos endoteliales es una arteriola bien perfecto es una arteriola como bien dice Bruno primero que todo es un vaso arterial porque como bien nos mencionaba Euge estamos en presencia de núcleos endoteliales que se encuentran protuyendo hacia la luz en este corte que es transversal podemos observar que los núcleos son redondos justamente porque se encuentran dispuestos de manera paralela al eje mayor del vaso y luego alrededor en la porción que correspondería a las fibras musculares observamos varias fibras o sea observamos más de dos fibras con lo cual podemos estar en presencia justamente de un vaso de tipo arteriolar entonces bueno en primer lugar vamos a observar esta arteriola que se encuentra generalmente en una disposición más bien periférica en este corpúsculo alrededor de esta arteriola vamos a poder observar una zona que si bien por lo general no se encuentra del todo limitada va a estar rodeado por una vaina periarteriolar que en este caso es linfocítica pero T-dependiente esto quiere decir que justamente como bien recordar está formado únicamente por linfocitos de tipo B y finalmente alrededor de toda esta de toda la arteria más la vaina periarteriolar podemos observar un corpúsculo o un nódulo digo un corpúsculo un nódulo o un folículo linfático que puede ser tanto de tipo primario como de tipo secundario o sea puede encontrarse activado como no activado y presentar su respectivo centro germinativo que justamente también como recordarán está conformado principalmente por linfocitos de tipo B entonces esto es lo que va a dar lugar al corpúsculo de Malpighi que es justamente uno de los diagnósticos del órgano que se conoce como vaso luego pasando rápidamente ya a la última parte del órgano que como bien les mencionaba corresponde a la pulpa roja la misma presenta este nombre o sea esta denominación porque presenta una gran abundancia de capilares en este caso de tipo sinusoides y que los mismos debido a la presencia de abundantes glóbulos rojos es que le van a dar esta característica esta tensión característica al órgano que va a ser muy acidófila o rojiza y justamente es lo que le va a dar el nombre a este órgano a esta porción del órgano entonces bueno esta pulpa roja va a estar formada tanto por los capilares como bien les mencionaba de tipo sinusoide como por los cordones que como bien nos dijo de Bill Roth que son como bien nos mencionaba Asti son cordones celulares compuestos por diversos tipos de células podemos observar tanto eritrocitos como macrófagos como células reticulares pero bueno básicamente sepan que estos cordones se disponen en los espacios ubicados entre los capilares o sea nosotros no vamos a poder diferenciar del todo capilar de sinusoide porque van a estar todos conformando la parte de la pulpa roja pero bueno sepan que son dos estructuras diferentes y que se encuentran allí la función la función principal del vaso es fuera justamente de funcionar como un órgano linfático secundario porque justamente presenta estos corpucles malpí que son tejidos linfáticos asociados también presentan una función que es la hemocatedesis que es la eliminación de los glóbulos rojos que ya han cumplido su vida útil o sea presentan ya una edad determinada y son eliminados justamente por los macrófagos presentes en estos cordones de bilros entonces la función principal de este órgano es esta y a su vez tal vez en algunas imágenes van a poder observar que presentan una pigmentación característica que es una pigmentación particular del órgano que es producto de la hemociderina que es justamente un producto de degradación de los glóbulos rojos que justamente como bien les mencionaba antes dado un ciclo determinado la membrana de estos nitrocitos comienza a rigidizarse por así decirlo deja de ser flexible como lo era antes y al no poder pasar por los capilares es que estos deben ser eliminados para evitar justamente daños en el posible tejido y por lo tanto es que van al vaso donde son eliminados por los macrófagos del vaso por otro lado también podrán llegar a leer y les comento acá en la siguiente imagen que en el vaso hay dos tipos de circulación que es lo que se conoce como circulación abierta o circulación cerrada basados básicamente en la forma lo que estos eritrocitos por así decirlo son eliminados o abandonan la circulación justamente para producir para sufrir la hemocateresis en el brusco comenta a su vez que bueno que si bien en algunos animales predomina uno o la otra en el humano por lo general se considera que se encuentran las dos presentes de manera simultánea y bueno como bien sabrán en primer lugar la cerrada es la que se conoce porque justamente una vez que se produce bueno toda la ramificación como bien sabrán la arteria esplénica ingresa al vaso y se ramifica dando distintos tipos de arterias van a terminar dando lugar a una arteria trabecular una arteria central y finalmente bueno los capilares que como ya les mencionaba son de tipo sinosoide si estos capilares de tipo sinosoide no abandonan por así decirlo el capilar sino que se mantienen siempre dentro del capilar dentro de la luz del capilar y finalmente terminan abandonando el mismo a través de una vénula es que vamos a estar hablando de circulación cerrada en cambio si los elitrocitos presentes dentro del capilar por así decirlo abandonan el capilar a través de como bien recordarán todas las hendiduras citoplasmáticas que presentan estos capilares de tipo sinosoide ingresan al estroma de todo este órgano y por otro lado terminan desembocando en otro capilar distinto a través de justamente nuevamente los espacios intercelulares que hay presentes en dicho capilar es que vamos a estar hablando de circulación abierta porque justamente los elitrocitos abandonan la circulación del capilar en el cual venían circulando ingresan en otro capilar distinto a través de las hendiduras citoplasmáticas y terminan abandonando el vaso a través de ese segundo capilar y bueno esto me parece que daría por finalizado este órgano no sé si alguno quiere agregar algo más genial o si tiene alguna duda respecto a lo que venimos hablando para terminar de cerrar ideas no sé a mí me gustaría comentar que dentro de los órganos linfáticos en el vaso nosotros tenemos es como si tuviésemos dos órganos en uno uno es la pulpa roja y el otro corresponde a la pulpa blanca las estructuras conocidas en los folículos que veíamos claramente organizadas en el gándulo linfático en el vaso se encuentran organizadas de una manera distinta pero el vaso funciona bastante similar digamos es como un ganglio súper grande con muchos moléculos conectados en cadena y aparte la pulpa roja que hace una función un poco distinta este órgano está bueno también para para demostrar cómo ustedes sabiendo de histología entienden las funciones de los órganos porque lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que estudiar las funciones de cada una de las células o de las estructuras que forman las células y eso como un todo nos va a dar las funciones generales del órgano eso va a ocurrir a lo largo de todo el resto de la materia por eso esta materia es muy importante para su vida médica para que vayan comprendiendo un montón de cuestiones de la fisiología de los órganos no por nada la segunda materia que van a venir a ver el año próximo es fisiología normal justamente por esto para conectar con histología ¿Querés Luqui vemos el cuadro ese que dale 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 dejo de compartir y compartís vos el cuadrito ese que estaba muy bueno como resumen acá vemos un cuadro donde vemos los distintos órganos que vimos el día de hoy a tejido linfoide asociado a mucosas que tienen la función de la vigilancia inmunológica de las mucosas tiene una función muy similar también al ganglio si está vigilando está custodiando filtran la linfa después el timo es un órgano linfoide primario entonces su función es maduración de linfocitos T y el vaso acá tenemos tiene función tanto inmunológica como también filtrar la sangre para custodiar que aquellas infecciones que vayan por la sangre bacterias que hagan bacteriemia van a pasar por el vaso y el vaso va a actuar así como también va a eliminar elitrocitos envejecidos y bueno como buen órgano linfático secundario va a regenerar una respuesta inmune adaptativa después respecto de corteza y médula ¿quiénes están organizados en corteza y médula? el malt no el ganglio sí está organizado en corteza y médula el timo también está organizado en corteza y médula el vaso no no está organizado en corteza y médula vemos que hay pulpa roja y pulpa blanca en parches en distintos lugares del órgano pero no es que tiene una organización en corteza y médula nódulos linfáticos o folículos linfáticos el malt lo tiene el ganglio lo tiene el timo no me gustaría hacer una pregunta para los alumnos ¿por qué el timo no tiene folículos linfáticos? por el medio que quieran yo no estoy viendo el chat si lo ven alguno de ustedes pero ¿por qué el timo no tiene folículos linfáticos? ¿qué decíamos acerca de la zona B dependiente y la zona T dependiente? porque en el timo no se formaban linfocitos B solo los C ¿cómo? Carla disculpa ¿sabes que yo escuché entrecortado y te quería pedir que si lo puedas repetir? sí lo dije medio complicado igual de los órganos linfáticos primarios ¿en el timo qué pasa? en el timo se formaban los linfocitos T perfecto muy bien y te pregunto Carla ¿los linfocitos T son capaces de organizarse y formar folículos? no habían dicho que solo los B muy bien excelente los linfocitos T lo que hacen es formar tejido linfoide difuso difuso porque no forma folículos una manera como para plantear ese antagonismo que es lo contrario o sea o forman folículos o no forman una cosa ojo con la palabra formar Carla que los linfocitos T se forman o generan en la médula ósea ¿sí? como todos los linfocitos y viajan al timo a capacitarse o a madurar pero la palabra formar yo la dejaría más para la hematopoiesis no sé qué piensan por las dudas es cierto una buena aclaración de Mada que puede confundir a veces un examen y tal cual entonces nódulos linfáticos en el timo es el único lugar que vivimos hoy donde no hay ¿bien? después vaso linfático a frente a frente no nos importa vénulas de endotelio alto ustedes vieron que sí hay en MALT sí hay en la paracortesa ¿sí? en ganglio pero no hay en timo tampoco hay en vaso en vaso lo que hay es una arteriola ¿sí? una meta arteriola que no se lo confundan bien después rasgos característicos y más no es necesario ¿bien? la meta arteriola no es necesario la horses eso es la es